Llevo días pensando en lo que estoy haciendo No te conozco de hoy, estoy enloqueciendo ¿Será que la amistad que tenemos hace tiempo Siempre fue algo más o estoy pretendiendo? Deja sacarte las dudas, yo también no estoy sintiendo Estoy seguro que es, pero no estoy mintiendo ¿Cómo no pude enterarme del tiempo que estamos perdiendo? Hagamos un viaje a la luna, ven vamos partiendo Y si le damos a nuestra amistad una oportunidad De decir que te amo, pero no como amigos Pero no como hermanos Y si le damos a nuestra amistad Tan solo el intento De poderte llenar Todas las ganas que tengo De poderte besar Es Marisela Y banda Huehuense Creo que siempre lo supe Me estaba escondiendo Se me erizaba la piel cuando me estabas viendo Yo nunca lo he negado Yo siempre lo supe Cuando erizaba tu piel Es que me lo propuse Y si le damos a nuestra amistad Una oportunidad De decir que te amo Pero no como amigos Pero no como hermanos Y si le damos a nuestra amistad Tan solo el intento De poderte llenar Todas las ganas que tengo De poderte besar Todas las ganas que tengo De poderte besar Todas las ganas que tengo De poderte besar